El Instituto Mixo de Ayuda Social inició la aplicación de la ficha de información social a los estudiantes becados que se encuentra cursando sexto grado para escalar a séptimo año de educación secundaria en 2019 con el fin de que mantengan el apoyo del Estado, pese al paso de la escuela al colegio. Cada año el IMAS analiza la base de datos preliminar enviada por el Fondo Nacional de Becas que contiene a los estudiantes becados de educación primaria para determinar quiénes están registrados en los sistemas de información institucional. Los estudiantes referidos por FONAVE que no cuentan con la FIS son 649 en la región Brunca. En la zona casi 300 estudiantes se concentran en Pérez Celedón. Por tal motivo el IMAS activó el protocolo de aplicación de la FIS para avanzar con la actualización de la información de este grupo de estudiantes antes de finalizar el año. Todos los años el IMAS recibe la base de datos de la población estudiantil becada por FONAVE de sexto grado. Para la valoración y el otorgamiento de avancemos durante su ingreso a séptimo año. De 26.000 estudiantes aproximadamente que tiene registrado FONAVE, alrededor de 6.000 estudiantes no se encuentran en nuestra base de datos, por lo que se requiere hacer una atención particular de esta población. Esta atención será mediante una visita domiciliar en la que se aplicará el estudio correspondiente. Es importante indicarles a las familias que las familias no deben presentarse aún en el IMAS. Para esto se establecerán cronogramas de atención a partir del inicio del ciclo lectivo 2019. La aplicación de esta nueva FIS se ejecutará a través de la colaboración de estudiantes capacitados de la Universidad Estatal a Distancia, quienes realizarán las visitas a campo de lunes a domingo en horario ampliado, inclusive días feriados y azuetos, debidamente identificados con el uniforme gafete. El objetivo de esta atención es que las personas estudiantes que reciben FONAVE a partir del 2019, que pasan a séptimo grado, reciban el beneficio estatal mediante la transferencia monetaria condicionada y así incidir en la permanencia de la población estudiantil en el sistema educativo FONAVE. A septiembre de 2018, la institución atendió 195.277 estudiantes beneficiarios del programa Avancemos en el país. La región brunca es la que tiene la mayor cantidad de beneficiarios, con 28.479.